mis chicas hoy les digo la reseña de esta nueva paleta de profusion profusion es una de las marcas con las que a mí me gusta muchísimo trabajar y no es como que me paguen verdad porque ojalá pero no me pagan pero me envían sus paquetitos estoy en su PR list y de vez en cuando me están enviando sus productos nuevos en esta ocasión chicas me enviaron esta nueva paletita es la paletita mirage tiene 35 tonalidades yo ya he recibido paquetes de ellos anteriormente y la verdad como todas las marcas hay unas cosas que me gustan y hay otras cosas que no tanto lo que sí me gusta esta marca chicas es que son muy fáciles de conseguir además que tienen buena calidad y el precio ni se dio ustedes saben que en este canal ahorramos las pesetillas eso a ustedes y a mí nos encanta y pues si el día de hoy tengo esta paletita mirage que en el correo que ellos me enviaron al parecer este es el nuevo lanzamiento de ellos y esto lo iban a tener ahora en los ángeles en beauty con si ustedes no saben lo que es beauty con bueno es una expo de maquillaje la cual se realiza año tras año y ellos iban a estar lanzando esta paletita exclusivamente ahí en esa expo pero por supuesto van a estar disponibles en todas las walmart estuve checando precios chicas pero no me aparece el precio aún de esta paleta pero regularmente andan entre los 10 12 dólares no creo que más caro les digo que eso es una marca bastante económica la paleta así a simple vista se mira muy bonita muy 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 bonita los colores las tonalidades me llaman muchísimo la atención y otra cosa que otra cosa que me gusta muchísimo es que trae varios glitter pensados y hoy les comparto que la paleta se compone tanto de tonalidades mate como estos tierra por ejemplo también trae varios glitter pensados aquí y además trae esas tonalidades como satinadas como esta 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 moradita que está aquí abajito no sé a mí las que más me llaman la atención obviamente van a ser la de los glitters y es las son las que vamos a utilizar en el look del día de hoy me gusta mucho la combinación que tiene porque pueden hacer looks muy neutrales y se fijan estos dos colores son muy bellos muy hermosos pero también pueden hacer looks muy de noche muy muy cálidos eso sí y darles esa esa tonalidad divertida como con estos dos este que está aquí no sé chicas yo me muero por utilizarla lo único que no me gusta chicas es que no trae espejo entonces tengo que tener mi espejito aparte pero bueno por el precio y por el montón de sombras que tiene creo que se lo perdonamos voy a empezar a iluminar el hueso de mi ceja con esta sombrita que se llama por light yo ya puse como buenos ustedes ya se dieron cuenta mi rostro ya está hecho empezar con la cuenta y voy a poner esta tonalidad que se llama price me que es como un malva y lo vamos a empezar a difuminar tiene muy buena pigmentación y se está aplicando bastante bien chicas enseguida me voy a ir con compás y lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca con mucho cuidado porque es con lo que voy a empezar a oscurecer este look oigan qué bonita paleta hasta ahorita las dos tonalidades bueno las tres que he utilizado me está gustando muchísimo se están aplicando muy padre o sea muy 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 padre bien se desliza perfecto la sombra se empieza a difuminar muy a gusto no estoy batallando vean he puesto y he puesto como dos tres capas y ahí sigue no se ve feo no se ve contrario se mira muy bonito chicas ahora con una de estas brochitas de lengua de gato y voy a tomar la tonalidad mirage no no se llama mirage se llama sunset vean es como con brillito no es con glitter es como de estas sombras satinadas y la voy a poner en todo el párpado móvil no pasa nada si se salen un poquitito porque esto también nada más nos va a servir como base chicas hay qué bonita está le da un cambio increíble a la sombra haganlo con la brochita mojada chicos porque es como más les va a servir incluso si ustedes lo hacen con el dedo esto pigmenta más bien lo voy a hacer con el dedo para que vean como la sombra trabaja mucho más bonito si ven ven como entra más la pigmentación nada más que yo no me quiero manchar ahora chicas encima de esa sombra que pusimos en el párpado móvil vamos a poner un glitter que se llama oh my god y con mucho cuidado vean creo que si va a tirar va a tirar va a tirar va a tirar esperenme esperenme porque no me quiero manchar ahí está quiere decir que con estos glitters vamos a necesitar pegamento chicas es que hay algunos glitter con los que no necesitas nada de pegamento se pegan completamente a tu ojo sin necesidad de poner absolutamente nada pero ahí está no estoy aplicando nada poco a poquito nada más los estoy presionando miren ahora chicas vamos a poner un delineador tiene que ser líquido les recomiendo que sea un delineador líquido porque al estar el glitter ahí puesto se hace bien difícil si ustedes llegan a poner un delineador en gel el líquido siempre va a ser mucho más fácil de trabajar encima de del glitter chicos me voy a ir con exotic y lo voy a empezar a poner aquí abajito es una sombra que es satinada tiene ciertos destellos no es completamente mate es como si fuera como les se me olvidó el nombre ahorita como le llamo a esto mi mamá le dice color ladrillo siempre siempre hay way cuando picando el ojo pero siento que hace un contraste muy bonito con la sombra de arriba después voy a tomar flame y lo voy a tratar de difuminar si fijan no estoy poniendo la brocha encima ya del color que puse no es más que nada abajo en la pura línea para tratar de ahumar ustedes saben que a mí me encanta llevar la sombra hacia abajo con mucho cuidadito porque recuerden que esta área del ojo hoy no se puede arrugar bien fácilmente chicas chicas voy a poner un poquitito del café entre la línea de mis pestañas solamente para para definirlo un poquitito más que no se mire como tan plano no sea a mí siempre me gusta en vez de poner negro ya se los he dicho no me gusta casi poner negro pongo cafecitos oscuros y eso me va a dar el ahumado me va a dar la definición que yo quiero sea la intensidad quedan solamente aquí en la línea de mis pestañas ahora voy a poner máscara de pestañas ya saben vamos a poner un poquitín aquí en las pestañas inferiores para marcarlas y definirlas y eso es como que ya casi lo último de los ojos estoy utilizando la máscara de pestañas telescopic carbon black de l'oreal que si tú eres nueva en este canal bueno te cuento que es mi máscara de pestañas favoritas de todos los tiempos no he podido encontrar otra que realmente me guste tanto como ésta me gusta la fórmula me gusta el aplicador no sé es muy fácil de aplicar me encanta me encanta me encanta por cierto cuénteme cuál es su rímel favorito díganmelo aquí abajito en comentarios porque yo necesito encontrar uno nuevo o sea ya ustedes están enfadados de estar escuchando siempre carbon black de l'oreal telescopic carbon black de l'oreal chicas es que yo necesito de su ayuda ustedes somos somos un equipo ustedes y yo somos uno mismo wow wow entonces me tienen que ayudar chicas me voy a poner las pestañas quisiera con todo el corazón decirles cuáles pestañas son pero esta chica que me las envió me dijo que no no les puso nombre o sea la abusiva no les puso nombre pero son las únicas que vienen en una cajita como de diamante les voy a dejar toda su información en la cajita de información pero eso fue lo que me dijo que como son las que más les gustaba pues no les puso nombre o algo así o que no más vienen en esa caja ya ni sé plebes pero están tan bonitas me gustan mucho y luego ya saben traen esta la la listita bien delgadita plebes y hoy están bien a gusto me gusta mucho chicas voy a broncear mi rostro voy a estar utilizando este bronceador de hula que últimamente me está gustando tanto 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 no sé si les comenté en algún vídeo pero yo cuando utilicé por primera vez este bronceador no me gustó no me gustó si se fijan nunca o sea muy pocas veces quizás lo han visto ustedes en el canal de hecho es una muestra que me enviaron yo nunca lo compré cuando se vino toda esta ola del hula todos los canales lo tenían y a mí en realidad chicas no me gustó yo lo probé en alguna de las tiendas donde lo venden y dije no o sea esto no es para mí no me llenó el ojo entonces nunca nunca y ahora no sé por qué dije bueno le voy a dar una segunda oportunidad y plebes me ha gustado muchísimo como queda no sé o sea la tonalidad que me da al principio se me hizo como muy rojiza y ahorita no ahorita sí me gusta ustedes han utilizado este bronce díganme cuéntenme cómo les ha ido con este bronce de hula no sé no sé qué sucede pero ahora sí me gusta antes no pero ahora sí para mi rubor voy a estar utilizando este de bisú ese es el toronja ya lo he utilizado en varias ocasiones y ese es uno de estos rubores que yo les digo que nos queda a todo tipo de piel a todos tonos más bien puede ser morenita puede ser súper blanca y se te va a mirar muy bonito sobre todo creo que eso es uno de los rubores que están hechos para este tiempo para el tiempo de calor porque te deja un terminado como que es súper tropical no sé me gusta mucho chicas voy a poner iluminador y voy a estar utilizando una de las sombras que vienen aquí mismo en la paleta vamos a ver qué tal no sé cómo vaya a resultar esto voy a combinar jazzo que es como más doradito junto con shari si así llama shari y plebes ustedes creen que va a resultar esto no sé la verdad probémosle adiós vamos a ponerlo aquí si resultó plebes es que son sombras atinadas entonces tienen que dar cierto brillo oh miren wow si resultó bastante bien la combinación les digo es como un tono aperlado combinado con un poco de doradito ay yo me miro aquí como si tuviera espejo plebes no no trae espejo vean se mira muy bien déjenme les digo que mira bastante bien vean esto se mira bastante bien wow voy a poner también aquí en mi lagrimal para para iluminar porque no he puesto nada ay qué bonito se mira era como que lo que le faltaba sí o no yo sabía como que decía ese me miran como muy apagados los ojos que me falta pues sí chicas me faltaba iluminar el lagrimal y ya con esto le doy así como que un vean lo voy a poner también aquí en la puntita la punta de la nariz y un poquito aquí en el puente citó lo mismo y qué bonito wow me gusta plebes me gusta ya saben ustedes que a mí me encanta arriesgarme con los labiales y en esta ocasión parece que ando biches pero no ando biches aquí en esta ocasión voy a estar utilizando este labiales mate es de drama queen y este es el tono katie j hace mucho que no lo utilizo plebes estoy nerviosa pero es un yo sé que es un labial bastante bonito entonces ahí va plebes estoy amando el labial o sea estoy muriendo por el labial no me puedo dejar de ver que el labial tan más hermoso diosito santo bueno después de esto les dejo las poses perronas para que podamos admirar este maquillaje guau ahí van mis chicas ya estuvieron las poses perronas la verdad es que yo necesito ya inventarme unas poses más nuevas o sea estas ya me enfadaron siempre son las mismas de acá tres dos uno pero ya necesito algo nuevo si o no no sé voy a voy a intentar hacer algo nuevo chicas pero vámonos con lo que nos interesa que es esta paletita mirage de perfusion chicas yo creo que no tengo mucho que decirles la paleta está increíble a mí me gustó muchísimo la pigmentación si bien es cierto no puede utilizar todos los tonos porque es imposible o sea son treinta y tantos treinta y cinco tonalidades en esta paleta que para mí se me hace imposible utilizarlos o sea es una paleta que voy a ir utilizando poco a poco pero hasta ahorita las tonalidades que yo utilicé que creo yo que son como las más imponentes los glitters estos que son súper fuertes bien subidos las tonalidades pigmentaron increíble o sea funcionaron increíble en cuanto a pigmentación bastante buenas en cuanto a manera en que se difuminan bastante buenas chicas yo he probado productos así baratos como de la misma gama de perfusion y sinceramente no valen cacahuate así de fácil pero esta paleta y casi la mayoría de las paletas que yo probaba perfusion me han sorprendido muchísimo porque digo qué más queremos por 10 12 dólares chicas 10 12 dólares es muy muy barato y para obtener una calidad como la que nos están ofreciendo es agradecerse así que yo yo personalmente sí sí pues sí que más me que decirles si les recomiendo esta paleta a mí me gustó muchísimo y siento que miren ya se viene el otoño las tonalidades que esta paleta trae está perfecta para esta temporada que ya está a la vuelta de la esquina así que si la miran en walmart o en otros lugares algo muy importante si la miran en otros lugares díganos en cuánto la consiguen ustedes sobre todo en méxico en lugares de latinoamérica dónde y cuánto cuesta para ustedes una paleta como estas aquí en walmart vale 12 dólares de 10 a 12 dólares más o menos pero me encantaría saber en cuánto la consiguen ustedes mis chicas espero que les haya gustado este look si lo recrean no se les olvide taggearme en instagram por allá les voy a estar contestando y regalándoles amor yo desde acá chicas les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao